Viva San Pedro es el grito que se oye aquí en Nandasmo en la parroquia San Pedro donde celebran a su santo patrono San Pedro, el que tiene las llaves del cielo ni más ni menos. Gracias por acompañarme en esta media hora de fiestas patronales en nuestro programa Santo Patrono. Soy Andrea Carballo y le invito a que se quede con nosotros para que disfrutemos y descubramos este hermoso municipio de Masaya. Nandasmo tiene tanto que dar tanto en su cultura, en sus fiestas patronales como en su turismo. ¡Veamos! Hoy en Santo Patrono celebramos a San Pedro Apóstol, santo patrono de la parroquia San Pedro en Nandasmo. En nuestra ruta viajera le mostramos todo lo bello que puede encontrar en este municipio. Y el canto con tradición le dice ¡Vamos a Nandasmo! Está el pueblo de Nandasmo, más lindo que una flor. Son 301 años de tradición los que unen al pueblo de Nandasmo que desde hace 22 años la parroquia San Pedro en homenaje a su santo patrono San Pedro celebra esta gran tradición. Conozcamos a través de nuestro siguiente segmento toda la algarabía que se desborda en esta fiesta. San Pedro Apóstol, uno de los discípulos más destacados de Jesús, era pescador en el mar de Galilea. Por seguir a Jesús, se convirtió en el apóstol más conocido y más citado en el Nuevo Testamento. San Pedro fue el primer papa de la iglesia católica. Un hombre humilde, un pescador que dejó las redes, dejó su barca, dejó toda su familia por servir a Cristo. El Señor le dijo tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro, un pescador, un hombre de pueblo, un hombre sencillo, quizás un analfabeta. La imagen de San Pedro fue traída en andasmo hace 301 años. Sin embargo, las fiestas patronales de la parroquia de San Pedro iniciaron hace 20 años. Los orígenes de la fiesta pues tienen 301 años desde la avenida de San Pedro. Él vino aquí junto a otras imágenes que se celebran en el mes de enero, que tenemos Jesús de la Buena Muerte, el Divino Rostro y Santa Faja. Pero aproximadamente hace 22 años comienza la celebración de las fiestas de San Pedro, ya cuando se nombra parroquia de San Pedro. En andasmo, municipio del departamento cuna del folclor nicaragüense, Masaya, la parroquia San Pedro celebra a su santo patrono San Pedro Apóstol cada mes de junio. Las actividades que realizan en honor a San Pedro en andasmo son diversas y todas tienen que ver con la idiosincrasia de la localidad. El 28 de junio, por la mañana, el Comité de las Fiestas de San Pedro se prepara con la decoración de las varas que acompañan la procesión de la imagen en su recorrido por las principales calles de la ciudad. Compartiendo y sobre todo llevando a cabo las actividades los jóvenes de la cofradía, junto con el padre, el párroco de la iglesia. Y hemos tomado la iniciativa este año de llevar la ofrenda a la enramada cargándola a los jóvenes. Que años anteriores siempre íbamos con las carretas y ahí iban las frutas. Esta vez vamos un nuevo año, una nueva visión de llevar cargando la fruta. Participo ayudándole a los muchachos, recorriendo ofrendas de todo el pueblo de aquí en andasmo. Y después allá recogemos, las reunimos, las montamos en las varas, así colgando, y después ya las cargamos para abajo allá a ponerlas a la enramada. A las 10 de la mañana, la imagen de San Pedro inicia su recorrido por nandasmo con las varas adornadas con frutas y los pobladores participando del peregrinaje. La masa de cazuela es el platillo tradicional que se reparte al finalizar la procesión de San Pedro. Mientras degustamos de la masa de cazuela, la imagen de San Pedro es colocada en una enramada en las afueras de la parroquia. Enramada en la cual se ofrendan distintos productos para apoyar las actividades patronales de San Pedro. Desde el momento se hace la venta de las ofrendas, de todo lo que se recogió. Entonces se inicia la venta de las ofrendas hasta la hora del rosario por la tarde. Ahorita a todos los que anduvieron en la projeción y recogiendo ofrendas, se les ofrece chicha, masecazuela, igualmente a los músicos se les atiende y ya desde este momento la población viene a adquirir los productos de las ofrendas. De todo lo que produce este pueblo, pipianes, mamones, que es una de las cosas que más se produce aquí, pitaya, platanitos, todo lo que hay en este momento. En la enramada que custodia la imagen de San Pedro Apóstol, algunos de los pobladores se dan cita para rezar el Santo Rosario. Los tradicionales juegos de pólvora en las afueras de la parroquia San Pedro es otra de las actividades que llenan de algarabía esta celebración. Esta es una tradición que ya tiene arraigado muchos años. Yo tengo 52 años de haber nacido aquí y eso ya estaba en esta tierra, ¿verdad? Pero sí una noche muy alegre con jolgorio, ¿verdad? Porque después del rosario las imágenes quedan en vela y para alegrar a la gente, el bullicio, pueden escuchar la música atrás de nosotros. Eso es para que la gente tenga ambiente y nos alegremos, ¿verdad? No nos aburramos y también nos dan los juegos de pólvora. Los juegos de pólvora son tradicionales, son uno de los mejores que se realizan aquí toda la zona de Masaya. El 29 de junio, Día Grande de San Pedro Apóstol, Nandasmo despierta entusiasmado y la primera actividad a la que acuden es la misa presidida por el Cardenal Leopoldo Brenes. La masa de cazuela es nuevamente el platillo protagonista de esta celebración. Centenares de pobladores y visitantes de las fiestas tuvimos el agrado de degustar esta comida típica en el Día Grande de San Pedro Apóstol. La alcaldía municipal en esta oportunidad está brindándole y regalándole a los pobladores del municipio una rica masa de cazuela en honor al santo patrono San Pedro que hoy estamos de manteles largos con él y entonces estamos dándola en unas ollitas de barro que también son compradas aquí en los pueblos blancos en San Juan de Oriente. Me gusta participar en estas fiestas religiosas porque yo desde pequeñito he sido muy católico. La masa de cazuela está muy deliciosa y es una de las comidas más deliciosas de todo nuestro país de Nicaragua. Transcurre la tarde y así inician los preparativos para la procesión del Día Grande de San Pedro. A las 4 de la tarde, la imagen de San Pedro Apóstol, santo patrono de la parroquia de Nandasmo, que lleva su mismo nombre, sale acompañado de sus fieles devotos, bailes y música filarmónica alegrando las calles de la ciudad. La procesión culmina, pero la algarabía en honor a San Pedro continúa en Nandasmo. Una noche cultural es una gala perfecta para celebrar este día. ¡Suscríbete al canal!